Mike Boggiano destroza a los degenerados fiscales del Congreso e hizo caer detrás de Abajul. No lo dejan avanzar. Así que la decisión del presidente de cambiar al jefe de gabinete obedece a eso, a aumentar las chances de tener éxito en el Senado y en la negociación en términos generales. Yo creo que están concentrados en eso y la chance es favorable, pero bueno, por supuesto, es una chance, no hay certeza. Y creo que el mercado está expectante a eso y me parece que también hay decisiones de inversión que tampoco se idealizarían de forma inmediata, pero que también están pendientes de eso. Miguel Goyano, yo creo que para incorporar al debate es que si no se aprueba, aunque sea en general la ley base, por más que se discutan modificaciones y que luego vuelva a diputados, y que finalmente esperemos que se apruebe, la idea de que le cuesta mucho a mi ley gobernar va a estar más patente y eso es un problema, va a ser un problema... No me queda todo claro eso, Luis, y te voy a decir por qué, porque creo que yo en realidad siempre supo que el Congreso le iba a ser totalmente estivo, y por eso armó esta mega ley, que en definitiva no es más que eso, la ley de bases está metiendo ahí muchas cosas, que aún resignando algunos o varios de esos puntos, está poniendo de un saque muchas leyes en funcionamiento. Lo mismo pasó con el DNU, nos olvidamos, pero el DNU introdujo varias desregulaciones, incluso... me sale la palabra cancelar, derogó un montón de leyes, de un plumazo, por lo pronto derogó la ley de alquileres, imaginemos si Milero hubiera tomado la decisión de ir tratando de conseguir la derogación ley por ley, derogó de un plumazo varias, varias leyes, incluso algunas que venían de la época militar, y eso fue pensado. Yo creo que acá también, con este paquete, yo no sé si se va a dar por satisfecho, por supuesto, pero tiene una parte importante del camino recorrido, y después habrá otras leyes que él intentará ir consiguiendo, pero después si la economía lo empieza a acompañar, me parece que la gran apuesta para las reformas en serio vendrá en 2025, ¿no? Porque incluso la reforma laboral que está dentro de la ley de bases es bastante tenue en comparación con lo que él probablemente tenga en mente. Así que es un primer momento, porque en definitiva estamos con un Congreso que sea el mismo que nos trajo hasta acá. Para pensar que va a hacer cosas distintas, está tocando muchos intereses enquistados hace varios años. Por supuesto que todavía tiene un nivel de adhesión altísimo el presidente, de nuevo 51%, 56%, pero si hay gente que lo apoyó, sobre todo para sacarse encima todo lo que viene sucediendo durante años y años, y empieza a percibir o a sentir que no puede dar vuelta, que no puede dar vuelta la máquina de impedir de parte de la oposición, quizá pueda sufrir una decepción, y eso es un problema para el humor, porque es un gobierno sostenido en base al humor social. Hoy las encuestas le dan bien, pero en la Argentina las encuestas son muy volátiles, ¿no? Bueno, eso es algo difícil de estimar, pero yo creo también que de otra manera sería... Son todas lecturas de cuán o menos inteligente o comprensivo es el electorado, porque también me parece que el presidente se ha encargado de visibilizar muchas, muchas veces que en realidad la oposición es que lo está frenando en una gran cantidad de cosas. Entonces, si las elecciones legislativas fueron mañana, yo creo que Milay tendría un éxito amplio. Bueno, la apuesta es cuánto tiempo se va a mantener eso. Y me parece que ir a hacer el trabajo casi de manera ininterrumpida, mostrando que está tocando intereses y que por eso no lo dejan avanzar. Acá ya habrá que evaluar cuál es la madurez del votante argentino. Yo creo que la madurez del votante argentino es bastante elevada, sobre todo porque ya se ha probado tantas veces lo mismo y tantas veces no funciona, porque a la gente no hay que subestimarla. El economista liberal se lució en la mesa de Majul en El Observador y atendió a las ratas del Congreso que le ponen palos en la rueda y son totalmente esquivos. Majul hablaba sobre las encuestas volátiles en el país y la posibilidad de que la gente le suelte la mano al presidente. Bojeano le paró el carro diciendo que a la gente no hay que subestimarla y que ya se cansaron de la vieja política. Si las elecciones legislativas fueran mañana, tendría un éxito amplio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!